Te ruego que no Y digo tu nombre más de una vez o dos Es gracioso para mí tratar de explicar Si el orgullo fue el culpable de estar tan mal Porque no puedo entender Que tu amor hace lo que nadie puede hacer Es tu loca muy loca de amor Tu amor que me vuelve una loca de amor Es tu loca muy loca de amor Caricias que me vuelven loca de amor Esperando me vuelvas a hablar tu boca Y espero me vengas a salvar Loca muy loca de amor Tú me tienes, tú me tienes muy loca de amor En secreto a mis amigas amo yo Quien se cree miren como me cambió Solo tenis y vestido que lucir No hay que impresionar si tú no estás aquí Es que sabe lo que yo solía saber Brinca mi corazón si estás junto a mí Y aún no puedo entender Que tu amor hace lo que nadie puede hacer Estoy loca muy loca de amor Tu amor que me vuelve una loca de amor Estoy loca muy loca de amor Caricias que me vuelven loca de amor Y yo espero me vengas a salvar tu boca Yo espero me vengas a salvar Loca muy loca de amor Loca muy loca de amor Tu me tienes, tú me tienes muy loca de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amén.